Horacio, no podemos dejar pasar, estamos en un momento en que todo el mundo habla de crisis, así que obviamente tenemos que hablar, pero no me interesa tanto hablar de la crisis desde el plano teórico, sino más bien algo más concreto, bajar a la realidad de una compañía. ¿Qué hace una empresa como la tuya? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se habla? ¿Cómo es la comunicación interna? ¿Se puede pasar una crisis sin despedir gente? ¿Cómo es tu...? Bueno, son muchas preguntas, empecemos. Yo creo, y los quienes me acompañan creemos, que en las crisis lo que es importante es tener un sentido de propósito muy claro. Es muy fácil distraerse. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, hemos lanzado una iniciativa interna que la llamamos Ignite Apple, que es nuestra región, o sea, encenderla, donde nos apoyamos en tres bloques importantes. Entonces lo que decimos a nuestra gente, decimos nosotros nos vamos a enfocar en tres temas. Control de gasto, nuestra compañía a nivel mundial decidió que vamos a controlar mucho el gasto porque vamos a tratar de impactar, y esto responde a la última pregunta, muy poco en nuestra capacidad de recursos humanos. ¿Por qué? Porque esta crisis en nuestra industria es muy distinta a la del 2001. El 2001 fue una crisis de expansión donde se vendió mucha tecnología que no tenía un uso real detrás. Y esta es una crisis financiera donde la economía real continúa, nuestros clientes continúan, por lo cual hace sentido sí achicarse en lo que es gasto, pero esperar para tomar con impulso cuando esto se reactive. Es un bloque. Otro bloque es lo que mantenemos... O sea, perdóname, ser muy racional a la hora de entrar al estado de resultado y cortar en aquellos lugares en donde quizás no tiene un impacto sobre el personal, sobre la gente. Sí, definitivamente. Concretamente viajes, concretamente gastos, lo que llamamos discrecionales, desde comidas, reuniones, fiestas de fin de año. Bueno, son los lugares donde todos, de alguna manera, convenimos que vamos a trabajar. Y el otro bloque es lo que llamamos mantener la rueda de nuestro negocio andando. En estas situaciones de crisis, que eso sea el canal de distribución, empieza a tener más financiamiento, temas de cobrabilidad. Bueno, nosotros tenemos la suerte, son unas compañías que estamos, decimos, sentados en unas cajas más grandes. Tenemos 27 mil millones de dólares en cash, por lo cual tenemos mucha capacidad de financiamiento. De hecho, nosotros estamos financiando cerca de 100 millones de dólares en el mercado argentino. Entonces, tenemos que asegurarnos que eso gire. Y el otro es lo que llamamos demand generation, generación de demanda, que básicamente es lo que te comentaba hace un rato fuera de cámara, esta actitud nuestra de todos a vender. Sales 101, todos a vender, desde mí para abajo. Yo tengo ahora más una lista de 10 cuentas, que yo tengo todas las semanas a ver qué hice yo por ese negocio. Entonces, un poco, en fase de mayor bonanza, uno está mucho más en temas estratégicos, de mediano plazo. Ahora es todos a vender. ¿Y en ese todos a vender qué es? En una matriz producto-mercado, penetración en mercado, desarrollo de nuevos productos. No, en ese mundo es mucho estar cerca del cliente y hacer mucho más lo que llamamos un poquito upselling. Está al lado del cliente, quien es nuestro cliente, y ver qué cosas le podemos dar que a él le ayude, inclusive en la crisis. Y tenemos la creencia que si de corto plazo eso no genera mayor movimiento en nuestras ventas, seguramente lo va a generar cuando se reactive, porque vamos a tener una discusión, una intimidad distinta con el cliente, haberle mostrado cosas que antes no tuvimos tiempo, que ni él ni nosotros tuvimos tiempo por la velocidad en hablar. Así que es mucho enfocarnos en nuestros, un poco el pareto, los 20 clientes que hacen 80% de nuestro negocio con ellos. Y Cisco, la verdad, hablé un poquito de lo que es el core de routing y switching, que confunde mucho, pero hoy somos la primera compañía de telefonía del mundo. Telefonía IP, tenemos el 40% del mercado mundial. Porque hasta ahora lo que entendí era que eran como el back office de internet. Es lo que está por atrás, nosotros vemos una pantalla, pero es lo que ayuda a que todo eso funcione. Correcto. Ese es el negocio principal, digamos. El negocio core, que es el 60% de nuestro negocio. Pero hoy, como te decía, somos la primera compañía del mundo de telefonía. Telefonía IP, la telefonía corporativa. El 40% del escritorio mundial tiene un teléfono Cisco. Tenemos todo el mundo de cartelera digital. Nosotros tenemos todo el mundo de tecnología para televisión por cable, para cable. Scientific Atlanta, una marca histórica, es la empresa que compramos nosotros. Tenemos el mundo de los servicios hosteados como webs de colaboración, donde compartimos información para trabajar corporativamente. ¿Qué es lo que me podés contar que nos impresione de la tecnología en comunicación? O sea, que hoy se esté utilizando, pero en el 5% de las corporaciones y que dentro de dos años va a ser absolutamente masivo. No sé, desde conferencias, videoconferencias que parezcan reales. ¿Qué tipo de cosas? Justamente vos mencionabas lo que se llama telepresencia, que es esta capacidad de tener una conversación con alguien con la misma experiencia visual, de tamaño, de colores, de sonidos, pero a X miles de kilómetros, a través de lo que podemos definir como una videoconferencia de altísima gama. Es donde vos estás en un entorno que es igual al mío de fondo, igual que el mío, se continúa visualmente, y yo te veo a vos en tamaño real, te veo como a través de un vidrio, pero te veo con todas tus características. O sea, te estoy viendo así, con ese tamaño. Exactamente, exactamente. Y eso es telepresencia, que es la nueva forma de interrelacionarse. De hecho, la verdad, uno que está en esta industria, estás cinco minutos hablando con alguien del otro lado y te olvidás. Realmente es como que tenés la misma experiencia de haber estado. Y es algo que se viene. La verdad, la tecnología está. Es un tema de capacidad de ancho de banda, de disponibilidad de conectividad, y eso se viene, y en cinco años te aseguro que va a ser muy masivo. Sé que puede sonar a publicidad, pero lo voy a decir porque estoy pensando. Eso te puede ahorrar viajes. Por lo tanto, antes hablabas de dónde hay que ahorrar. Hay que ahorrar, por ejemplo, en gastos superfluos, en pasajes de avión. ¿Esta tecnología te puede servir para eso? Definitivamente es una de las grandes bellezas de esta tecnología, porque te ahorra, encima, típicamente la gente que viaja, hay gente que típicamente cuesta bastante su hora, aeropuertos, hoteles, y calidad de vida. O sea, cuando nosotros tenemos gente que viaja más del 50% del tiempo, su rendimiento, evidentemente, integral baja. Esto apunta a eso, apunta a dos temas fundamentales, a la optimización de tiempo, y a otro que nosotros en la Argentina nos parece algo de otro mundo, pero viene con muchísima fuerza, que es el mundo verde. Esto baja en la contaminación. Esto es una relación directa entre el uso de estas tecnologías, y lo que se llama el carbon footprint, la emisión de gases relacionados al carbón. Está muy relacionado a eso.